Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien, lo siento aquí en el techo y en tu cara también. Y debe ser que piense igual que ayer, pero una y otra vez, todo se ve más claro, más fácil, lo sé, las cosas se van ordenando sola, sin interés. Y dicen que, si una puerta se cierra, se abre, lo sé, más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer, y debe saber, lo que me hace una puerta tiene un ventanar, muy sólido, muy fuerte y con visitas al mar, con visitas al mar. Y puede ser que me equivoco otra vez, y puede ser que vuelva a perder, que si la vida me dice que me soñé, solo sentirme bien. Y puede ser que me equivoco otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me soñé, solo sentirme bien. Y ahora que, llamarte a la tristeza y las amas también, quisiera despedirme diciéndoles que, espero que no nos volvamos a ver. Y dice que, si una puerta se cierra, se abre, lo sé, más grande, más bonita y más fácil que ayer, más fácil que ayer. Y esta vez, lo que me hace una puerta viene un ventanar, muy sólido, muy fuerte y con visitas al mar.